Tuberculosis, enfermedad reemergente. Este video encargado por las profesoras Hortensia Estrada y Eloína Goenagad analiza el caso de la tuberculosis, enfermedad que ha aumentado su grado de incidencia sobre la población de Barranquilla en los últimos años. Este proceso debe ser frenado drásticamente, ya que la tuberculosis es una grave enfermedad infecciosa, potencialmente letal. Este video incluye dos presentaciones que ahondan en esta problemática. La primera, a cargo de la profesora Eloína Goenagad, evalúa la situación actual de la enfermedad en la ciudad de Barranquilla. La segunda, realizada por la profesora Hortensia Estrada, se centra en analizar las barreras que la Estrategia Alto a la Tuberculosis, impulsada por la OMS, ha encontrado en su implementación en la ciudad de Barranquilla. Puede visualizar cada una de las presentaciones por separado o ver el video completo, haciendo clic sobre la opción elegida. ¡Gracias por ver el video!